Lo mire socando hoy, después de esos penaltis que el Ferretti fallaba, perdía, no lo metía, el pulpo paraba. ¿Cómo se sintió en ese momento? Cuéntele a todos los que lo van a ver por medio de Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Bueno, yo tuve que tomarme la partida para la presión, porque esto es de infarto. Fue un excelente juego, el dirigente fue un excelente equipo, pero bueno, el equipo de la Policía Nacional, el Walter Ferretti, fue un buen club y nosotros estuvimos en todos los momentos como parte de ese apoyo que le damos a este equipo y por supuesto, vimos mucho entusiasmo y mucha alegría, tanto en la gente de Iriama, que vino a pedir a este equipo, como en la gente de aquí relacionada con el Walter Ferretti. Y esperamos que se diga adelante, pues, para ver si se puede cosechar un poco más la victoria hasta lograr el campeonato. Bueno, bueno, terminó la socadera, pues, ¿cómo se siente? Ah, bueno, me siento contento, porque hubo mucho orden, la gente se portó muy bien, estamos evacuando en este momento, todo el dispositivo, la policía estuvo trabajando ahorita, vamos a trabajar en evacuación y esperamos que todos los otros juegos también se desarrollen con este orden, tranquilidad y mucha alegría. Ok, muchas gracias. Gracias.